María Santa, la humanidad está en el periódico Que brinda está la Navidad, en el periódico hasta la calle Venimos todos con Cristo, y nacé a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la Navidad del Mauricio, cantaron los gris, señores Y nací en el mar del cielo, ya la luz envía la acción Levantame de María, y nacé aigu II, señor Hacé un sacudo, el mar del cielo, Bello santo navio 100 mil comandante de mi edad Hacé un sacudo de la Navidad, en el periódico hasta la 진cha ¡Gracias!